Gracias a los buquinistas y a las iglesias de cultura en París Las que son vendidos libres Esta tradición que se comenzó en el siglo XVI Yo digo que gracias a estos señores que tienen estos puestos que se llaman los buquinistas que están a las orillas del Sena, hay cultura en París Ellos venden libros, libros antiguos, libros nuevos, ediciones y realmente es muy agradable pasar por donde están ellos porque te muestran mucha literatura francesa, literatura antigua, curiosidades y una serie de cosas y son personas muy atentas Esto fue una tradición del siglo XVI que sobrevive y que ha resistido el gran golpe del 1991 por la entrada de los países de Oriente, colonias de Francia por medio de mi terreno Yo digo gran golpe porque han quitado toda la cultura occidental y han impuesto la de ellos realmente y actualmente, bueno, Holán tiene la ministra de Educación la ministra de Educación es Sájave y la ministra de Justicia también con tendencias al Islam por la defensa al terrorismo de parte de ella porque ella, todos los proyectos de ley contra el terrorismo la ministra Tawiva que es la de Justicia dice que son racistas y las sirenas a la policía continuamente aquí está siempre con dirección a la Bastugo ahí lo tiene claramente es la realidad en Francia todas estas cuestiones que ocurren, yo se las cuento día a día Muchas gracias yo le digo que gracias a los jucinistas y a la cultura occidental Mano, a París yo le digo que la tradición se comenzara en el siglo XVI que es formidable porque la gente, yo te conozco, yo te conozco a vos, vuestros pequeños magasins, yo no sé para qué, y hay muchas ediciones que son más ancianas, ¿no? más ancianas y es formidable, y que resiste, resiste a todas las cosas que son a hacer por los políticos que no son buenos. Y hay veces que es posible que las personas lleguen a comprar libros. ¿Vos prefieres que los libros de los autores franceses? Bueno, hay gente que son muy tímida, muy tímida, pero te podrás preguntar, ¿puedes te interviewar y tomar tu foto? Bueno, les gente que conoce, que yo le guardé beaucoup de fois a Luis, que Luis me conoce bien, yo antes no sé nada que Luis sea tímido. Yo he dicho, bueno, que este hombre es un hombre que yo conozco, todos los días lo saludo, y bueno, y tiene una gran colección de libros, es decir, también es un hombre muy majo, no es muy abierto para ser comerciante, pero bueno, ahí lo tienen, él mantiene la tradición cultural aquí en París por medio de sus libros. Entonces, Carlos Alberto Acosta Suárez, si vos le chichén, yo soy muy persona, vos salí a tú, la red social, unite Carlos Alberto Acosta Suárez, para ataché, a priori otro intento de defensa de la iglesia católica, en todas las redes sociales. Otro intento, María L.P. contra el terrorismo, defensa de la iglesia católica, contra el terrorismo, Jerusalén, o sí, París, violencia en París, ración en París. El ave, usted es formidable.